¿Ustedes creen que con un sistema de captación de agua de lluvia y un calentador solar pueden cambiar la vida de las personas? ¿Usted qué piensa, señora Lolita? A nosotros sí, Gober. Yo vivo en la Tarjea y tenemos que caminar dos horas para traer el agua. Ahora con el sistema, nomás abrimos la llave y hasta podemos tomarla. ¿Y qué tal le salió su calentador solar? Uy, muy bueno. Bañarme con agua caliente me hace el día. ¡Felicidades! Un calentador solar no contamina y genera un gran ahorro al gasto familiar. ¿Usted cuánto se ahorra, mi querido don Alfonso? En la hora de 700 pesos por mes. Con acciones como estas, no solo cuidamos el planeta, también cuidamos el bolsillo de nuestra gente. Cuando se trata de cuidar el medio ambiente y ayudar a tu familia, estamos contigo siempre. Quinto informe de resultados. Diego Sinué. Guanajuato. Grandeza de México. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!